La banda estadounidense Metallica lanza su propio licor, llamado Blackened American Whiskey en honor de una de las canciones de su álbum de 1988. El objetivo final es hacer un whisky que se ajuste a la experiencia de Metallica y se distinga de todos los demás, destaca la banda. Estamos increíblemente emocionados y súper orgullosos de presentar Blackened American Whiskey. Obviamente, no vamos a poner una etiqueta de Metallica en un whisky mediocre ya existente. Así que hemos estado trabajando en esto los últimos años supervisando cada detalle con cuidadosa precisión, explica el grupo en su web oficial. Metallica se ha unido en ese proyecto con Dave Pickerel, un reputado destilador, para ofrecer una mezcla de bourbons, centenos y whiskeys de toda Norteamérica. Destilados en barriles negros de brandy e inundados con ondas de sonido de bajo hercio, tan intensas que en realidad mejoran la interacción molecular, y el whisky en sí mismo. La banda llama al tratamiento pendiente de patente Black Noise y la explica aún más. Colaboramos durante mucho tiempo con Meersound, que diseñó un subwoofer patentado que amplifica las ondas de sonido de baja frecuencia. Así nació el proceso de mejora sonora que llamamos Black Noise. Un proceso fascinante, con listas de reproducción asombrosas que creemos ayudan a dar forma al sabor del whisky. Además, el grupo recalca que Dave es un ingeniero químico que ha revolucionado los procesos de destilación con técnicas como envejecimiento de solera y triple acabado. Experimentó el poder de las ondas de sonido durante su tiempo como estudiante y luego profesor de química en West Point. Con eso en mente, Blackened no es solo el nombre de una canción en una botella, literalmente ayuda a dar forma al sabor, explican. Cada botella de Blackened se venderá acompañada por una playlist en Blackened Whisky.com, Spotify y Apple Music, y podrá comprarse en tiendas, bares y restaurantes cercanos a los próximos conciertos del grupo por Estados Unidos durante el otoño. También podrá adquirirse online desde esta semana en tinklycore.com o spiritedhifts.com ¡Suscríbete al canal!